Poder concretar las definiciones y así poder ganar el partido. Para mí fue el católico, ya que nos ganó por mucha diferencia. Sí, vamos a tratar de seguir trabajando fuerte para otro año llegar mejor. La verdad, sí, de todos los cuatro partidos me gustó como jugué. Yo estoy muy agradecido con el equipo. La verdad, fue el trabajo en equipo. Somos muy hábiles tocando el balón, sabemos desplazarnos y filtrar bien el balón. Bueno, al segundo tiempo vivimos muy relajados. Estamos confiando de que íbamos a ganar. Ese fue nuestro error. Los primeros 20 minutos nos dieron muy duro, nos presionaron, lograron encajar dos goles y afortunadamente logramos remontar el partido y así ganar. Aspectos a mejorar. La coordinación de la defensa. Tal vez un mejoramiento con el arquero. Él es algo muy seguro, pero es muy bueno, la verdad. Y sería más que todo eso.